Y nos vamos para La Heroica, en donde un pequeñito de tan solo 8 años de edad se está robando toda la atención en el Festival Internacional de Música en Cartagena. ¿Por qué? Pues gracias a la destreza al tocar el violín. Desde los 4 años, Juan David Beltrán Pérez saca hermosas notas de este violín. Gracias a su gran talento, el niño fue invitado por el Festival Internacional de Música de Cartagena para participar en el proyecto social orquestal del festival, que agrupa a jóvenes promesas de la música clásica. Muy atento a todas las indicaciones, muy organizado, y yo creo que esa organización y esas ganas le van a asegurar un éxito y un porvenir bien fascinante. Juan David dedica horas y horas para aprender a interpretar piezas de los grandes clásicos de la música. Por ello, actualmente estudia en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Bogotá. Saco a oído y yo me esmero por escucharlos y no lo dejo y no lo dejo. Sus padres son los más orgullosos al saber que su hijo es el más pequeño de la orquesta y uno de los más talentosos. Y yo creo que desde el vientre nosotros hemos transmitido eso a nuestro hijo. Cuando estaba en la barriga de mamá le poníamos música, le cantábamos juntos. Para el niño, estar en el Festival Internacional de Música es un gran orgullo. Pues es una alegría, una oportunidad que la vida me da. La tengo que aprovechar muy bien. La presentación de Juan David en el Festival Internacional de Música será este sábado en la Sociedad Portuaria de Cartagena.